Radio Voz era una emisora local de Matagalpa que por 18 años se enfocó en temas de derechos humanos, en particular de las mujeres y de las poblaciones más vulnerables. Este 2 de agosto, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor canceló su licencia de transmisión. El cierre de este medio comunitario del norte de Nicaragua se da junto con el de 10 radioemisoras católicas de la diócesis de Matagalpa y la salida del aire del canal matagalpino RB3. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega ha tomado las instalaciones y censurado el canal 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, el diario La Prensa y Trinchera de la Noticia. Mi colega Alejandra Padilla habló con Argentina Olivas Cano, directora y propietaria de Radio Voz, y esto fue lo que le dijo. Gracias Argentina por esta entrevista. El día de ayer el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor le informó que la licencia de transmisión de Radio Voz quedaba suspendida. ¿Bajo qué argumentos Telcor justificó esta decisión? Bueno, los argumentos que usaron fueron técnicos. Lo hicieron después de hacer una revisión, llegaron supuestamente a hacer un chequeo rutinario como hacen todos los años y haciendo preguntas que son muy generales, que son de funcionamiento, sinceramente que no les compete a ellos. Sin embargo, se les respondió amablemente lo que querían saber y se les llamó al técnico encargado de revisar los equipos y se les explicó lo que estaba pasando porque no encontraron argumentos en cuanto a la frecuencia, por así decirlo, de que el enlace estaba bien, el transmisor estaba bien. Entonces se fueron por el tema de los cables y porque la radio estaba estaba dando problemas por los vientos que habían aflojado, pues, y estaba afectando la señal de transmisión. Entonces el transmisor lo habíamos apagado mientras se chequeaba y se miraba cuál era en sí el problema que se estaba dando. Pienso que el suspender la licencia no lo ameritaba porque cuando se encuentra, pues, alguna situación técnica se da chance para reparar. Pero nos aplicaron el artículo 41 de la ley 200 diciendo de que hay que avisarle ahora a Telcor cuando vos salís fuera del aire, aunque sea por una hora. Esto es nuevo para mí porque como radio siempre hemos cumplido con lo que se nos ha dicho que tiene que ser de solicitar el permiso de Telcor en caso de cambiar algún equipo grande y sobre todo cuando tiene que ver con cambios de frecuencia, cosa que no hemos hecho. Estamos cumpliendo o estábamos cumpliendo con las regulaciones que Telcor nos ha dado y pues nos han suspendido y pensamos pues que los los argumentos son políticos, pero ellos han usado argumentos técnicos para hacer este cierre. Radio Voz nació hace 18 años como una emisora feminista al lado de la ciudadanía. ¿Qué tipo de programas y labores de razón social realizaban en la ciudad de Matagalpa? Pues una radio comunitaria feminista está cerca de la población, cerca de sus demandas, cerca de sus derechos, y también Radio Voz ha sido una radio escuela que acompaña y capacita a jóvenes, niñas y niños en la promoción y defensa de sus derechos para hacer programas de radio, para hacer corresponsalía y para que la niñez y los jóvenes se apropiaran también de sus propios espacios porque tanto la niñez como los jóvenes tenían sus programas de radio y permite a la gente apropiarse de un medio de comunicación y hacer la suya. Ahora pues ya no van a contar con esta herramienta para mantenerse informadas y para aprender de sus derechos porque los programas educativos permitían que cada vez la gente fuera conociera más de sus derechos. ¿Qué impacto considera Argentina que tendrá el cierre de Radio Voz y de otros 11 medios locales? Pienso que el impacto mayor es que las personas de las comunidades rurales van a quedar sin la posibilidad de contar con este medio porque Radio Voz va a seguir funcionando. O sea, ellos apagaron la radio análoga, quitaron la licencia 101.7 FM, que era la frecuencia en la que transmitíamos, pero Radio Voz va a seguir existiendo a través de las redes sociales, pero nuestro público es diferente porque sabemos que en el campo hay problemas con el acceso al internet, internet, entonces no vamos a poder llegar a toda la población que lográbamos llegar desde la FM. Pero sí vamos a llegar a otro público como ya lo veníamos haciendo desde la transmisión de nuestros programas en Facebook y en YouTube, que lo vamos a continuar haciendo, al igual que el noticiero de NotiVoz, que tienen 18 años de existir estos programas y pensamos mantenerlo, pues porque una cosa es la licencia para transmitir análogo y otra cosa es dejar de ser radio. Vamos a seguir siendo radio porque pueden apagar la radio, pero nunca van a callar nuestra voz. ¿Cómo valoran la situación de libertad de prensa en Nicaragua? Estos cierres arbitrarios por parte del régimen representan una nueva oleada de ataques en contra de los medios de comunicación independientes en Nicaragua. Sí, definitivamente que sí, es una arbitrariedad, es una violación de derechos humanos, es una violencia hacia los medios independientes, porque lo que quieren es callarnos, pues, no quieren opinión crítica, no quieren que se escuche las voces de las personas que están en desacuerdo con tanta violación de derechos humanos, con tanta inseguridad ciudadana que existe en nuestro país, porque la ciudadanía pide vivir tranquila, pide vivir en libertad, pide justicia, pide democracia, y eso es lo que no quieren escuchar, y por eso, pues, se están violentando la libertad de expresión y la libertad de prensa. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.